¿Cómo están? Muy buen inicio de semana. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta en este espacio universitario. Los saludamos desde TVUNAM para seguir haciendo eco de todo el ser y el quehacer de esta grande comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que nuestros vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y también las sugerencias de los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Este lunes los vamos a llevar a descubrir las riquezas que guardan las aguas profundas de la península de Yucatán a través del libro Exploraciones del Mundo Subterráneo, un acercamiento al gran acuífero maya. Acompáñanos. El día de hoy recibimos aquí en el estudio de TVUNAM a Guillermo de Anda Alaniz, quien es arqueólogo subacuático y quien se ha adentrado en las cuevas y los cenotes sagrados para descubrir los vestigios de culturas prehispánicas, en particular de las mayas y en particular también de este gran proyecto llamado El Gran Acuífero Maya. Se trata de una iniciativa que se ha ido ampliando y aquí en TVUNAM hace ya varios meses transmitimos un documental con este tema y esta tarde platicamos sobre el libro que fue editado por el Instituto Aspen de México y también la Universidad Nacional Autónoma de México. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a la UNAM Responde. Usted muy bien. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes. Gracias, Guillermo. Pues para hablar de este gran proyecto al que le has dedicado mucho tiempo, se ha convertido primero pues en una exploración, en un libro, en un documental. ¿Crees que se acabe? ¿Crees que se agote en algún momento esta exploración de alrededor de 6 mil cenotes de la península yucateca? Pues fíjate que afortunadamente no creo que se acabe en varias generaciones de investigadores. Esto es muy afortunado porque es un área increíble para descubrir, para explorar, para tener investigación científica. Lo que es muy importante es que lo preservemos y nos acerquemos a él de la mejor manera. ¿Qué es este gran proyecto? El Gran Acuífero Maya tiene que ver con las redes de conexión, con los cenotes que están ahí, con lo que se puede encontrar ahí, con lo que estudian, con lo que vas generando a partir de este conocimiento y de estas exploraciones. Mira, esa es una buena pregunta. El Gran Acuífero Maya es una enorme extensión de agua que, bueno, nosotros pusimos este nombre para caracterizarlo. Se hablaba del manto acuífero, del agua subterránea, de los cenotes, pero no había una denominación. Y ha sido muy acertado y muy aceptado el nombre del Gran Acuífero Maya porque te da idea exactamente de lo que es. Un enorme, enorme sistema de cuevas inundadas y algunas de ellas secas que contienen no solamente el líquido vital, que es el agua para toda la península, el acuífero subterráneo más grande de México, uno de los más grandes del mundo, sino que también tiene joyas de información científica de muchos años atrás hasta llegar a la cultura maya e incluso contextos históricos, coloniales. ¿De qué estamos hablando? Hablas de cuevas secas, de cuevas húmedas, de cenotes. ¿Qué es lo que exploran? ¿Qué es lo que está o qué es desde tu experiencia y desde tu conocimiento lo que define este mundo subterráneo? Es una extraordinaria pregunta y lo que acabas de decir, mundo subterráneo, es algo que nosotros estamos proponiendo para entender mejor eso. Así que es muy acertado lo que me acabas de decir. Lo mismo, se habla de cuevas, cenotes, etc. Nosotros hemos explorado estos sistemas que algunos de ellos son naturales, la gran mayoría de las cuevas de cenotes se forman de manera natural, pero a veces entramos en una controversia porque empezamos a encontrar cuevas que no eran tan naturales. ¿A qué me refiero? Los antiguos mayas incluso construían cuevas en lugares específicos para adquirir un simbolismo especial hacia ese lugar o para llevar a cabo algún ritual, algún tipo de adoración específica. Y hemos dado, y por eso este libro que presentamos hace unos días, se llama Exploraciones del Mundo Subterráneo, y no Exploraciones en las Cuevas Mayas, por ejemplo, porque estamos proponiendo teórica y metodológicamente aproximarnos a esto como el mundo subterráneo. Todo un universo y lo que ello implica. Todo un universo, es otro planeta dentro de nuestro planeta. Esta es una frase que yo usaba mucho, porque de alguna manera entras a otro planeta, a otro sistema, en donde no puedes respirar como respiramos normalmente, a través del aire, porque aquí tenemos agua, en algunas de las cuevas que no tienen agua, pero que siempre de alguna manera tienen un pequeño cuerpo de agua al final, etc. A veces también el aire no está tan puro como quisiéramos, no deberías usar el término puro. El aire está enrarecido porque hay poco oxígeno. En condiciones poco habituales. Son condiciones muy adversas. Platicaba yo con una colega arqueóloga, autoridad de Lina, acerca de lo que implica todo este trabajo, que es muy demandante, y pues no es para cualquiera, necesitan gustarte mucho las cuevas porque a veces es difícil acceder a ellas, pero como tú dices, es todo un universo. Es fascinante. A ver, son muchos temas de los que quisiéramos abordar en esta corta entrevista, pero uno de ellos es, tú eres arqueólogo, ¿qué se necesita para una exploración de este tipo, que es la base, digamos, tanto del documental como de toda la información que vas subiendo a la red, al sitio que aparecerá en algún momento en nuestra pantalla, en particular en este libro? La base son las exploraciones. ¿Qué se necesita en cuanto a conocimiento, pero también en cuanto a equipo? Cuéntanos un poco de alguna de estas experiencias. Mira, eso también es muy interesante, lo que comentas, lo que se necesita. Primero es el conocimiento arqueológico, de qué manera vas a tratar el contexto, cómo lo vas a proteger, cómo vas a documentar, a registrar tus elementos. Que esto te lo da la carrera de arqueología y todo tu conocimiento, tu teoría. Pero aquí las herramientas que usamos son diferentes a la arqueología tradicional, porque aquí necesitas preparar equipo de cuerdas para descender, porque muchos de estos cenotes obviamente están metros abajo de la superficie. Necesitas equipo de buceo muy especializado, necesitas un entrenamiento muy especializado de buceo en cuevas y un registro mental que te sea muy frío, que de alguna manera puedas controlar todo lo que estás haciendo ahí, porque estás en un medio adverso, sin duda, que de alguna manera debe, por una parte gustarte mucho y por la otra debes tener toda la preparación, pero una de las preparaciones más importantes es precisamente esta cuestión de mantener, primero, una actitud relajada para cualquier emergencia que sí suceda, también, también, de alguna manera, ser muy calculadores, ¿no? Voy a estar tanto tiempo y respetar tus tiempos, tengo tal cantidad de aire o de la mezcla que estemos respirando y respetarlo a través de reglas de tercios, es decir, tú no puedes penetrar en una cueva por un tiempo definido con tu carga de sobrevivencia, el gas que estés respirando, porque el mismo tiempo que necesitas para entrar es el tiempo que necesitas para salir y si tú tienes 3 mil libras en tus tanques, necesitas 2 mil para entrar, ya no te da para regresar, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantes y muy interesantes, es toda, digamos, una carrera paralela, una especialidad paralela al ser arqueólogo, el ser arqueólogo de cuevas. Y me imagino, además, que pues vas ampliando el equipo que participa en estas exploraciones, quizás en un primer momento fue un gusto, una exploración o un trabajo en particular y con este trabajo multidisciplinario de difusión que estás realizando, el equipo se va ampliando. Se va ampliando sin duda el equipo porque yo entendí hace muchos años, esto lo entendí, cuando me fascinaron las cuevas y vi la maravilla que eran y vi un cráneo humano por primera vez ahí debajo del agua, ¿cómo voy a entender esto? ¿Esto con qué se come? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Con esta información. Y te empiezas a dar cuenta que necesitas a todas las otras ciencias que nos apoyan, la biología, la geología, de alguna manera los expertos en mapeo, necesitas mucha gente preparada en muchos aspectos y eso es lo que pretende nuestro proyecto, tener este enfoque multidisciplinario que tiende a crecer cada vez más. Partiendo de todo este universo de posibilidades y de todo este conocimiento que por supuesto ya ha sido adquiriendo con el paso del tiempo, con el estudio, con la convivencia, con otras especialidades también, ¿qué es lo que querían retratar? ¿Qué es lo que significa este libro en particular? Exploraciones del mundo subterráneo. Mira, lo que queríamos hacer es acercar al gran público la importancia del gran acuífero maya, es fundamental preservarlo y queríamos de alguna manera también establecer cuál es nuestro punto de partida para entender estos sistemas. Por eso es que en este libro tú ves el primer capítulo, el cenote Joltún en Chichen Itza, que es un cenote maravilloso que nos ha dado muchas aportaciones y después viene un capítulo de una cueva semiseca y luego viene un capítulo teórico que habla de la sexualidad en las cuevas y sus implicaciones políticas en la civilización maya. Sabemos que las cuevas eran representaciones sexuales en toda su morfología, lo que los mayas lo percibían así, mundo de fertilidad. Vemos muchas manifestaciones fálicas, intencionales, y también vemos muchas manifestaciones del opuesto, de vulvas. En fin, es fascinante lo que se describe ahí. Hablamos del murciélago en la iconografía, un colega de aquí, el director del Centro de Estudios Mayas, Roberto Romero, habla de la iconografía del inframundo. En fin, es un volumen que está pretendiendo darle a entender a la gente, esto es un proyecto multidisciplinario y para entender la arqueología necesitas entender muchas disciplinas, como la iconografía, incluso la epigrafía. En fin, es muy rico el aspecto y queremos con esto decir, el proyecto Gran Acuífero Maya, la exploración, la investigación de cuevas mayas, de los sistemas subterráneos, no se limita nada más a ponerte un par de tanques, bajar, tomar fotos, sino que tienes todo un proceso de hipótesis, tienes un proceso de comprobaciones, tienes un proceso de entender lo que estás viendo y para eso necesitas a todas las auxiliares que están alrededor y complementarnos unos con otros. Eso es lo que está diciendo este volumen. Esta edición impresa contiene nueve capítulos de especialistas de distintas áreas y ya está en proceso la segunda parte de esta publicación. Correcto, porque tenemos otros nueve en espera, que nos hablan de procesos también más antiguos, por ejemplo, hay un cenote en el estado de Yucatán, que descubrimos hace tiempo algunos elementos, unos cráneos que en un principio me parecieron muy particulares y resultaron ser osos. Es la primera vez que se reportan osos en Yucatán. Incluso mi colega, su arqueólogo Chris Gotts, ese mismo día lo cité en mi casa, le dije, oye, tengo unos cráneos muy interesantes, sospecho lo que es, pero tú confirmamelo, y me dijo, ok, está interesante, pero si quieres bromear conmigo, dime dónde son esas fotos. En realidad, estos no son de Yucatán. Porque nunca se han reportado osos en Yucatán. Le dije, esos no son osos. Me dijo, sí, son osos. Sí son. Y bueno, es un ejemplo de lo que viene. Tengo dos preguntas que no sé si sean la misma. ¿Cuáles son esos grandes descubrimientos o las grandes aportaciones a las que han llegado después de todo este trabajo? Primero, sobre el mundo maya en particular, y segundo, como humanidad. Es decir, ¿qué nos dice de lo que ocurrió hace miles de millones de años en una zona en particular sobre lo que somos y sobre lo que entendemos hoy que somos? Otra excelente pregunta, porque una de las cosas que nos da la arqueología es precisamente entender de dónde venimos y dónde estamos y probablemente qué puede suceder si se siguen patrones que ya se han utilizado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? Cómo los primeros humanos interactuaron con las cuevas. Los más antiguos que tenemos en la península tienen 13 o 14 mil años, primeros pobladores, que están interactuando con las cuevas de diferentes maneras, por sobrevivencia, una, por ir a buscar agua, porque hay una época de grandes sequías. También están interactuando, porque he considerado y planteo que este es el inicio de la religión en Mesoamérica. Las cuevas, los primeros hombres que están interactuando con ellas, la oscuridad. Estamos viendo que hay rituales muy antiguos en cuevas en Europa, por ejemplo, la cueva Chauvet o Altamira. Hablamos de representaciones de rituales de 25, 30, 35 mil años y están ya de alguna manera haciendo una especie de rito, no una especie, están haciendo un rito con estas pinturas y están haciendo magia empática. Lo mismo sucedió con los primeros pobladores, eso es lo que nos está dando. Muy probablemente, aunque yo no tengo un vínculo de comprobación, pero es muy probable y estamos investigando eso. La religión maya toma muchas de estas ideas de una manera como una tradición oral, que se va continuando. Vemos, por ejemplo, elementos como casas de piedra, una especie de altares lejos en cenotes inundados, que tuvieron que haber sido hechos por los hombres tempranos. Y vemos en el área maya, en cuevas mayas, específicamente del clásico, hace dos mil años, una manifestación muy similar. Oye, son muchas las lecturas que se les pueden dar a este gran proyecto, a este gran universo, como nos los estás descubriendo y describiendo también. ¿Cuál es el valor en términos científicos, en términos, bueno, es que podríamos hablar de arqueología, de biología, por supuesto, del valor cultural, pero ¿cuál es el valor científico de darle unidad a todo este entramado de cuevas que identificas como un mundo subterráneo? Yo creo que el valor científico está dado en muchos aspectos. Uno de ellos, como dices, conocer y entender nuestro pasado. Otro, preservar el presente, entender cómo estos acuíferos, estos sistemas interactúan con muchos otros ecosistemas y uno no puede estar sin el otro. La cadena aquí de preservación es clarísima, es una gran lección de ecología, el poder estudiar los acuíferos y cómo interaccionan con otros sistemas. Yo creo que eso es una premisa básica y aparte de todo, hemos encontrado cosas, tú me preguntabas hace un rato y no contesté muy directamente, que no habíamos encontrado en la arqueología de superficie, un tipo de rituales específicos, materiales específicos de los antiguos mayas, que están sumergidos y que por eso no se habían visto en superficie porque en rituales o construcciones o excavaciones de superficie no aparecen este tipo de materiales que son aparentemente particulares, únicos de estos sistemas acuáticos. De cuando empezaste a este momento, ¿cómo se ha transformado ese objeto de estudio con lo que han ido encontrando en el camino? Se ha transformado el objeto de estudio increíblemente, yo he cambiado muchos de mis conceptos, yo todavía manejaba mucho aquel concepto de Xibalbá, que es esta región que se describe en el Popolvú, que es un concepto muy de Guatemala y que obviamente nosotros tomamos muchas de esas ideas porque no hay mucha literatura escrita, sobre todo de la cosmovisión, de la cosmogonía maya, y el Popolvú es un tratado de eso. Pero todo esto ha ido evolucionando y nos ha ido llevando, como te decía en un principio, a entender que si no tenían una cueva específicamente en un sitio, ellos la construían para tener este simbolismo que se apropiaban y para ellos era una cueva, era un reino subterráneo, un reino oscuro, un reino donde, por añadidura, estaban los dioses, había dioses muy específicos de este sistema, de este lugar en su universo, que era el inframundo. Entiendo que han tenido muchísimas revelaciones, pero falta muchísimo más por descubrir. ¿Cómo este proyecto, todo el del Gran Acuífero Maya, ayuda, contribuye al conocimiento, a la conservación, al rescate, al descubrimiento de nuevas formas de ver y entender el mundo? Mira, yo creo que nuestro proyecto, el Gran Acuífero Maya, ayuda en muchos aspectos, uno de ellos es que promovemos la preservación, la conservación de los sistemas, otro importante es que difundimos, la divulgación de la ciencia es fundamental, por eso el libro y muchos más que vienen, documental, es un maravilloso documental que se hizo aquí en TVUNAM, que ha sido multipremiado, todo esto es muy importante, el que le podamos transmitir al gran público, al público en general, qué es lo que hay ahí, cómo esto contribuye, contribuye también a entender cómo debemos, de alguna manera muy específica, preservar el agua, también nos enseña muchísimo cómo en realidad pudieron haber sido los inicios del hombre en América, nos enseña cómo pudieron haber sido los inicios de la ritualidad maya, en fin, es un mundo sin duda fascinante, y estoy hablando muy del lado de la arqueología, pero hay muchas otras cosas, descritas en el libro también, en un capítulo del profesor Arturo Bayonas, de los estromatolitos, las primeras formas de vida en la tierra, que comentaba yo ayer en la presentación, gracias al profesor Bayona, nos podemos sentir muy jóvenes, porque él habla de estas formaciones de tres mil quinientos millones de años, que es la forma que dio origen al oxígeno en la atmósfera, es decir, dio origen a la vida como la conocemos actualmente, y en gran parte del mundo están preservados como fósiles, y en el estado de Quintana Roo, tenemos cuatro sitios donde están todavía los estromatolitos, que son colonias de bacterias, de cianobacterias, vivas. Y todo lo que esto significa, es en verdad un mundo por descubrir, como lo decías también, un planeta que explorar dentro de nuestro planeta, y este libro, Exploraciones del Mundo Subterráneo, un acercamiento al Gran Acuífero Maya, es por supuesto una invitación para comenzar a hacerlo, otra manera de hacerlo, es este documental con TV UNAM, que como ya bien dices, recibió distintos reconocimientos, y pues una forma de acercarnos es a través del sitio, en donde va subiendo distintos trabajos, para que todos nos vayamos enterando de lo que hace día con día, el gran equipo que integra, el Gran Acuífero Maya. Exactamente. Pues muchísimas gracias, este Guillermo de Anda, arqueólogo subterráneo, principalmente yo diría, un curioso de la naturaleza, de nuestro mundo, y de lo que ocurrió hace miles de millones de años. Gracias. No, muchas gracias a ti, muy interesante entrevista. Gracias, gracias Guillermo, ya resulté yo también muy halagada en esta plática. Y bueno, cambiamos de tema, para ahora platicarles, sobre una convocatoria, para jóvenes estudiantes, de arte, de museografía, de comunicación, de idiomas, de ingeniería eléctrica, y otras carreras afines. Esta convocatoria, la lanza el Museo del Juguete Antiguo, y se trata de encontrar vacantes, para realizar su servicio social, y también un trabajo de voluntariado, en este recinto, que está ubicado, en la calle de Doctor Olvera, de la Colonia Doctores. Pueden enviar su currículum, y su portafolio de trabajo, al correo que está apareciendo, en nuestras pantallas. Y bueno, sabemos que luego de tener COVID-19, puede haber distintas afectaciones, a nivel cerebral, que impactan en nuestras funciones. Enseguida, el Doctor Carlos Rosales, nos habla al respecto. Gracias Rosa, Muy buenas tardes. Hemos visto como, la COVID-19, se asocia, con trastornos, neurológicos, y daño a las funciones cognitivas. Para profundizar en esto, un estudio recientemente publicado, nos indica, que el daño cerebral, después de la COVID-19, puede ser el resultado, de una inflamación exagerada. En este estudio, lo que se hizo, fue comparar, muestras de cerebro, de personas que habían fallecido, por la COVID-19, y también muestras de cerebro, de personas, jóvenes, y adultos mayores, que fallecieron, por otras causas, no relacionadas, a la COVID-19. En el estudio, se encontró, que en los cerebros, de las personas, que tenían COVID-19, genes, genes asociados, a inflamación, y a estrés, estaban mucho más activos, que en los cerebros, de personas, que fallecieron, por otras causas. Muy importante, también se encontró, que los mismos genes, activados, en los cerebros, de personas, con la COVID-19, se encuentran, muy activos, en los cerebros, de personas, adultas mayores. Esto es, parece ser, que la COVID-19, induce, un estado, de daño cerebral, similar, al que se observa, en personas, de mucha edad. ¿Qué es lo que lo causa? Aparentemente, es un estado, de inflamación, exagerado, que puede causar, daño al cerebro. Aún no es claro, si estos daños, después de la COVID-19, son permanentes, o se irán, eliminando con el tiempo. Tenemos que seguir, estudiando, y ver qué pasa, en el futuro. Mientras tanto, hay que evitar, las infecciones. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Seguimos con temas, de salud, ahora para platicar, sobre los alimentos, que tenemos, en nuestra alacena. ¿Sabemos si realmente, son nutritivos? Veamos. Algunas marcas de mazapanes, de las populares sopas instantáneas, y de los típicos dulces, de colación de las posadas, así como de los clásicos, huevitos de chocolate, de leches bajas en grasa, y de sustitutos, de crema para café, contienen dióxido de titanio, un aditivo alimenticio, que puede ser dañino, para la salud. La sustancia es utilizada, únicamente para mejorar su apariencia, y que se vean apetitosos. Algunos países, ya han tomado acciones, para proteger a los consumidores. Francia, por ejemplo, prohibió su uso en alimentos. En México, la doctora Yolanda Chirino, y su equipo, investigan el dióxido de titanio, desde hace ocho años. La finalidad es, saber cuáles son, los efectos, digamos más dramáticos, que puede tener el consumo, y quiénes deben cuidarse, y estar atentos, para no perjudicar más su salud. Estos estudios, los han hecho, a través de modelos animales. Los primeros resultados, indicaron que cuando hay presencia, de cáncer de colon, y se consume dióxido de titanio, frecuentemente, el número de tumores, se incrementa. Hemos encontrado, en otro estudio, ratones, que son obesos, debido a una dieta alta en grasas, presentan alteraciones en el hígado, y el consumo del dióxido de titanio, grado alimenticio, exacerba este daño en el hígado. Y otra preocupación que tenemos, es que el dióxido de titanio, no se elimina fácilmente, se queda en los órganos. ¿Cómo podemos identificar, los alimentos que tienen dióxido de titanio? En las etiquetas, de los productos europeos, aparece como E-171, y en México, como dióxido de titanio. Pero hay un problema, legalmente, las empresas deben detallar, los ingredientes de sus productos, pero no todas lo hacen. Eso, pues también, nos impide saber, realmente, a cuánto dióxido de titanio, estamos expuestos. La recomendación es mantener, un régimen alimenticio balanceado, para aminorar, los posibles efectos, del consumo del dióxido de titanio, además de revisar las etiquetas, para saber, qué es lo que estamos consumiendo. Pues hoy nos quedamos con la invitación, para revisar nuestras etiquetas, pero también, para aventarnos un clavado, a mundos desconocidos, subterráneos, y de aquello que ocurrió, hace miles de millones de años. Y con esto, terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Nimsi Cruz, en la lengua de señas, su participación en este programa. Les recordamos que nos encontramos aquí, el día de mañana, en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto, 230 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós.